Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Green y hoy os traigo un nuevo vídeo de Sea of Thieves. En este nuevo vídeo os enseñaré a cómo conseguir el set que estáis viendo en pantalla. Este set, como muchos ya sabéis o habéis visto en el título, se llama Oceánico Celeste o Cangrejo Celeste, como queráis llamarle, y forma parte de los recolores del set oceánico original. Como veis en el vídeo, está formado por casco, mascarón, vela, bandera, timón, ancla y cañones. Además de una amplia selección de diferentes cosméticos como serían las herramientas, las armas y la ropa, las cuales todo esto vais a ver más adelante en el vídeo. Para conseguir este recolor o variante del set oceánico, como queráis llamarle, será tan fácil como desbloquear un pequeño elogio, que si sois jugadores ya asidos del juego, seguramente tendréis. La verdad que en comparación a su predecesor, es un barco bastante bonito, o a mí me gusta al menos. La verdad que los cañones, para mi gusto, son un poco anchos, no son, digamos, mis cañones preferidos. Pero el resto de la estética del barco, la verdad que me mola bastante y la combinación de colores que han escogido para este recolor, la verdad que me parece bastante acertada, en comparación, obviamente, a sus dos hermanos menores. Como podéis ver, las armas también siguen la estética del set, y sus mismos colores. Son armas bastante resultonas y que a mí al menos también me molan, sobre todo la espada y el francotirador. Aparte, también podemos conseguir todo este set de herramientas, formado por el banjo, el cubo, la brújula, el acordeón, el tambor, la caña, la zanfoña, el farol, el reloj, la pala, la trompeta parlante, el catalejo y la jarra. En cuanto a la ropa, deciros que también tendremos el set completo, por lo que podremos rellenar nuestro armario con todo este set de oceánicos celestes, el cual está formado por el cinturón, las botas, el traje, el parche, los guantes que veréis ahora, el sombrero, el garfio, la chaqueta, la pata de palo y los pantalones. Llegados a este punto os estaréis preguntando qué elogio es el que necesitáis para conseguir todo esto. Si os vais a comprar cualquier parte de este set, en cualquier tienda os indicará el elogio que necesitáis, pero ya que estamos aquí os lo digo yo. Necesitaréis el elogio de cazador de peces trofeo, el cual consiste en pescar 25 peces trofeo y vendérselos a la llamada del cazador. Estos peces trofeo, como muchos ya sabéis, son peces un poco más grandes que los peces normales y se pueden pescar en cualquier sitio de Sea of Thieves. En el ejemplo estáis viendo como estoy pescando un salpicola, pero os recomiendo que en vez de pescar en mar abierto, os vayáis a un lago y pesquéis laguneros, ya que vais a tardar muchísimo menos en recoger el anzuelo. Estos peces, al ser un poco más grandes que las especies normales, son un poco más raros de ver y a su vez mucho más difíciles de atrapar, lo que hace que el minijuego que tenemos que completar para pescar el pez se alargue. Una vez pesquemos el primero ya solo nos quedarán otros 24, así que os deseo mucha suerte y que podáis conseguir este barco tan rápido como sea posible. Dicho esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, si es así comentad, dadle me gusta, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau! 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 Gracias por ver el video.